¡Suscríbete! Y también me gustaría que en este vídeo o en cualquiera cuando se os venga la mente Me dejéis en los comentarios que Pokémon queréis ver en un futuro equipo ¿Por qué? Porque básicamente me gusta probar cosas nuevas De hecho el Moltres y el Metagross ha sido sugerido por vosotros y aquí los tenéis Ahora sí, una vez he dicho esto voy a empezar a explicar el equipo Está conformado por Tornadus, Incinerroar, Sceptile, Metagross, Moltres y Tapufini Ahora veréis el porqué de cada uno Y como siempre vamos a empezar desde arriba a la izquierda hasta abajo a la derecha En primera posición tenemos al Tornadus, como ya he dicho, que va con Bromista ¿Qué hace Bromista? Permite que siempre podamos meter de turno uno O mejor dicho, con prioridad, los movimientos de estado Ya sea viento afín o mofa En este caso, que lo llamamos tal casi con viento afín o mofa Ya lo explicaré un poquito más tarde el porqué Y lo llevo con Yerma Mental ¿Por qué con Yerma Mental? Por una única razón Hay muchos Tornadus por ahí que me pueden mofar también Y no me interesa que me mofen Por ende, lo que hago es poder coger Él me va a tirar de mofa En el caso de con Speed Tae Pues que él en primer lugar lo haga Y luego yo le meto la mofa en el mismo turno Y no va a poder volver a mofar Por ende, en el siguiente meto el viento afín sin problema alguno Y sus otros dos movimientos vienen a ser Tajo aéreo y Bomba Lodo ¿Por qué? Tajo aéreo para pegar por Stab Y poder también, en el caso de ser D-Max, subir la velocidad Y Bomba Lodo porque actualmente se ve Un hada muchísimo, que es Tapufini El Bomba Lodo le pega bastante De hecho, creo que de un Bomba Lodo Se le queda cerca de la mitad de la vida Por ende, de dos va a caer O si no, se va a quedar muy cerquita Y además, si está en D-Max Nos vamos a subir un nivel al ataque especial Lo cual me parece una maldita locura En segunda posición Tenemos un Pokémon que me gusta bastante Y sin error Con Intimidación Habilidad que no puede faltar Y la Vaya Igog para recuperar vida ¿Cuál es el set? Bueno, en este set no me voy a, digamos A entretener mucho Básicamente porque lo conocéis Es un set muy común Que es Fogofatu, el Areato Oscuro Enviteigno y Sorpresa Básicamente, pues El Areato Oscuro para pegar por Stab Enviteigno, más de lo mismo Fake Out para hacer retroceder a un rival En lo que viene a ser un turno Y el Fogofatu para mermar el ataque físico ¿Por qué con Fogofatu? Ojo Y no con lo que viene a ser el Última Palabra Por una única razón A Metagross creo que no le podemos hacer nada Con el Última Palabra Y prefiero meterle un Fogofatu Quemarle Y de esta manera Pues asegurar que va a pegar menos Por ende, como digo Es preferible el Fogofatu Al menos en este meta E incluso no solo contra Metagross También contra lo que viene a ser el Dragapult En tercera posición Tenemos un Pokémon un tanto curioso Y me gustaría comentar una historia Y es que estaba criándolo Inicialmente no sabía si hacerlo físico o especial Pero cuando me decanté por hacerlo físico Porque sé que pega más por la parte especial Pero bueno, a ver Tenía Danza Espada y tenía Danza Dragón Que de hecho inicialmente El Basto Impacto no estaba ahí Estaba en Danza Espada Pues lo veía bastante viable ¿Qué ocurre? Cuando, bueno me salió Shiny por cierto Muy curioso Cuando estaba utilizándolo El equipo en Shaodown Veía que como que no funcionaba el Liviano Y digo ¿Qué pasa? ¿Por qué no funciona? Y mientras lo estaba probando Como bien digo Me di cuenta de que no se activaba el Liviano Y digo ¿Por qué no se activa? Y es que se me había olvidado por completo Que con la Focus Sash Que es como lo estaba utilizando Pues no se activa el Liviano Por ende no me rentaba nada Llevar lo que viene a ser El Liviano con la Sash Y además un Danza Espada Así que Como Fini va a estar en el equipo Preferí ponerle la Semilla Bruma Sí, la Semilla Bruma Como bien digo Y subirnos en un nivel La Defensa Especial Nada más entrar al campo Lo cual no viene medianamente bien Y sus movimientos son Detección Puño de drenaje ¿Por qué? Porque pega mucho a varios Pokémon Que hay actualmente en el meta Tal como puede ser incluso El Señorito Glastrier Que sí que se puede activar el Weakness Y demás Pero si por ejemplo Estamos tocaditos Le pegamos un buen puño de drenaje Recuperamos vida Y demás Y el Hoja Aguda Básicamente para pegar por Stap Y el Basto Impacto Importante para bajar el ataque físico Es cierto que tenemos a Incinerroar Ya con Intimidación Y con Fuego Fatuo Pero ¿Qué ocurre? Si no entra Incinerroar Es muy probable que entre Sceptile Por ende Va a pegar casi siempre También en primer lugar Y además no solo bajamos ataque físico a uno Sino a los dos rivales En cuarta posición Tenemos a Metagross Con cuerpo puro Esto importante Porque no nos van a bajar las características Y Chaleco Asalto Va a aguantar muchísimo Pero que muchísimo más Por la parte especial Lo llamamos con Puño Hielo Para los Landorus Psicocorte Porque puede ser crítico Y demás Pega por Stap Ojo El Cabeza de Hierro Para pegar por Stap Y puede amedrentar Y el Terremoto Porque como veis en el equipo Tenemos dos Pokémon Voladores Por ende el Terremoto En muchas ocasiones Nos va a ser viable Pudiendo pegar A lo que ven a ser A los dos rivales Y haciendo algo de daño De hecho este Metagross También es 2-5-2 En ataque físico Que esto creo que No lo he comentado al principio Pero Este equipo Se podría llamar En lugar de Sept 3 De Septile y Moltres Pues algo de 2-5-2 Eps Porque básicamente Todas las distribuciones Menos la de Incine Roar Son 2-5-2 Porque me apetecía ver Si podía funcionar En este meta Algo mejor Una distribución así Que básicamente Mucha gente lo utiliza Y le funciona Pues digo Voy a intentar probarlo Y además son Pokémon Que a ver si puedes tirar Algún Eps Por aquí Pero a lo mejor No termina saliendo Tan rentable Así que vamos a intentar Hacerlo 2-5-2 Y pues ha quedado Medianamente bien Ya lo digo En quinta posición Tenemos a Moltres El cual va con Colera ¿Por qué? Porque bueno A ver Colera es su habilidad Característica Y cuando baja Al 50% de vida Ojo Se aumenta en un nivel El ataque especial Además Lleva Wigness En muchas ocasiones Ese golpe Que nos ha dejado Un 50% Nos va a activar El Wigness también Por ende viene Muy pero que muy bien Ya que no estaremos A un único más uno Tenemos luego con movimiento Furia Candente Tajo Aéreo Poder Pasado Y Protección Furia Candente Para pegar a los dos rivales Y pegar por Stab Tajo Aéreo Más de lo mismo Menos por pegar a los dos rivales Poder Pasado Para poder pegar al rival Ojo Siempre y cuando sea de tipo Volador E incluso tipo Fuego Me va a venir muy bien ¿Por qué? Porque vamos a tirar Un Maxilito Muy pero que muy potente Y tenemos a Metagross Al cual no le hace nada Lo que viene a ser La Arena Por ende no viene perfecto E incluso Si tiramos de Poder Pasado Que simplemente es de 60 de potencia Cabe la posibilidad De subirte todas las estadísticas En un nivel Así que Olé Y el Protección Y finalmente tenemos a Tabufini El cual pues Es un tanto distinto Al que utilizaba antes Ya que antes Si mal no recuerdo Lo utilizaba con Brillo Mágico A lo mejor me estoy equivocando Luego miraré Pero Va con Nebulogenesis Que es su habilidad característica Va a Wiki Lo cual pues Para recuperar vida Igual que en el caso de Incinerroar Ve Sobrenaje Agua Lodosa Viento, Hielo y Protección Y en este caso Voy a hacer una cosa En lugar de explicar Los movimientos de arriba a abajo Voy a explicar los de abajo a arriba En el caso de Protección Vale Lo tenemos básicamente Pues para eso Para protegernos Viento, Hielo Para hacer Speed Control Y también pegamos un x4 A Incinerroar Así como con el Puño Hielo De Metagross Agua Lodosa Para pegar por Stab Y poder bajar precisión Y además Es una maldita locura de golpe Pegando a los dos rivales Y de Sodrenaje Ojito aquí Porque Lo elegí Puesto que Podemos activarnos el Wigness A nosotros mismos Estoy seguro De que habrá alguna forma Con otro Pokémon De activarse el Wigness En Moltres Pero como digo El equipo lo quería hacer Tal que así Con estos componentes Y digo Bueno Pues ya que Fini Aprende Besodrenaje Si estamos bajo viento fin Perfectamente Podemos activarnos el Wigness A nosotros mismos Además Ojo Además De que últimamente Bueno últimamente Incluso en el meta actual Mejor dicho En el meta anterior Pues se veía muchísimo El Urshifu Siniestro Pues con Besodrenaje Como ya habéis visto Con Confi Reventamos Imaginar con Fini Que tiene un ataque especial Un tanto mayor Es una maldita locura De Pokémon Y nada Una vez dicho esto Vamos a dejar El vídeo por aquí Pero antes de irme Me gustaría comentar Pues como utilizaré Este equipo Este equipo Lo utilizaría perfectamente Entrando con Tornadus Metagross Entrando con Septile Tapufini Entrando con Moltres Tornadus Todo depende de Cómo lo queráis utilizar E incluso podéis Intentar entrar Con Incine Roar Para intimidar Meter Fuego Fatuo E incluso Tornadus Incine Roar Para meter Fake Out Meter Mofa Meter Viento Afín Quemar de primer turno Etc Etc Todo va a depender De cómo lo queráis jugar Pero os recomiendo Que lo utilicéis No es un equipo Como digo Súper competitivo Pero es que A ver Obviamente tiene Pokémon Meta De hecho básicamente Todos menos Septile Son Pokémon Meta Pero me apetecía Utilizar un equipo Que Como decirlo Pues se fuera un poquito Más allá O sea que fuera Meta Pero no terminada Cómo decirlo Que no dejara de serlo No sé cómo explicarme exactamente Es decir que sea Meta Pero a la vez tenga algo Un tanto extraño Que viene a ser un Septile E incluso Moltres Que se ve Pero no se ve tanto Y nada Una vez dicho esto Espero que os guste el vídeo Como dije al principio Me podéis comentar Cualquier Pokémon Que queréis ver En cualquier equipo Me es indiferente Ya que puedo terminar haciéndolo De hecho Intentaré traer equipos Más semanalmente A poder ser Si me es posible Claro Porque es que a ver Como estoy subiendo Cuatro vídeos a la semana Solamente puedo grabar Cada dos semanas A lo mejor Me es posible No me es posible Así que ya iré viendo Y como digo Pues podéis dejarme En los comentarios Qué Pokémon queréis ver En un futuro equipo Y una vez dicho esto Ahora sí que sí Me despido Espero que os haya gustado Like, suscribiros Si no lo estáis Tenéis en la descripción El link de Twitter El link de Discord Y de Instant Gaming Por si queréis comprar Juegos y DLCs Y además Queréis apoyar el canal Y una vez dicho esto Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao